Celeste Claribel García de Buenos Aires, Argentina, cuenta con 11 años de experiencia en el ámbito de la moda y la belleza, participando en diversos concursos de representación y tiene actualmente 21 títulos, diseñadora de instrumentaria, graduada en la Universidad de Buenos Aires, Fadu Uba, tiene una diplomatura en turismo y ambiente, directora nacional de Centamen Belleza Mundial Latina Argentina, presidente de la Cámara de Turismo de Cobar, presidente de la Fundación Internacional de las Mujeres, Musa de Diamante 2020, título obtenido en Perú, joven destacada 2020, título de Escobar, Buenos Aires, misóloga internacional, modelo profesional en H.B. Model y modelo profesional internacional en la Academia Belle Model, conductora del programa de radio Generación E, en el área de la moda participó en varios desfiles, concursos y exposiciones a nivel nacional e internacional, fue finalista de muestra moda mexicana latinoamericana 2020, actualmente cuenta con 21 títulos, entre provinciales, nacionales y cuatro internacionales, dos de ellos obtenidos en Ecuador, también ha sido jurado en varias fiestas populares, como la fiesta de raíces provinciales de Garín, Miss Petit Belleza Mundial Argentina, Miss Turismo y más, y tuvo la oportunidad de conducir y co-conducir dos eventos, uno local de música y otro internacional de moda y belleza en Guayaquil, Ecuador.